Don Pedro Laechea, ¿dónde debe estar el acento a partir del 28? Buenas noches Pedro, Úrsula, ¿cómo estás? Obviamente estamos todos apuntando a lo mismo. Una cosa que es increíble, para que el televidente entienda rápido, hoy día hay una frase que para mí es de terror, que sale acompañando todas las leyes del Congreso. Al no costarle al Estado, salga la ley. ¿Y qué le cuesta al individuo? En tiempo, en dinero, en posibilidades de multas. Hoy día las multas es el .3% del PBI, y la cantidad de leyes que se dan es espantosa. Y si tú consideras que 350 personas o compañías hacen más del 50% del impuesto a la renta, y solo hay 60 mil cotizantes del IGB, ¿de qué estamos hablando? O la gente no sabe leer castellano, o las leyes son incomprensibles. Esa es una agresión a la ciudadanía. El Estado está para servir al ciudadano. Eso parece que se han olvidado. Este es un tema que tenemos que cambiarlo. El Perú dirá, bueno, señor, ¿no le hace a usted que es empresario criticar al Estado? No. Yo en Citebid, que hemos sacado adelante el proyecto del Pisco, soy empleado estatal. Y trabajo para el Estado, me nombran los ministros, no me pagan, es otro problema. Pero se puede hacer las cosas. Y aquí vamos en todo este tema. El tema es que no podemos seguir siendo vistos a nivel mundial. El Foro Económico Mundial, que hace una revisión de los países del mundo, ha determinado que el Perú es el octavo país peor administrado del planeta. Si tú ves, por ejemplo, en educación, el año 2000 teníamos 4 mil millones de soles. Este año vamos a tener 26 mil millones de soles, tenemos una educación 6 veces mejor. La población solo ha crecido 10%. En cambio, el presupuesto ha crecido 6 veces. Lo mismo en salud. Tenemos una salud 6 veces mejor. No hay tanta más gente en el Perú. Nuestros compatriotas han crecido al ritmo de 10%. Entonces, para cerrar esta parte de la respuesta, ¿qué se necesita? Entonces, lo que necesitamos es seriamente que se modernice el Estado. Y la modernización del Estado es gestión pública. Es que se hagan bien las cosas. Que se sirva al ciudadano. Por ejemplo, hemos hecho un lindo edificio del Banco de la Nación. Precioso. Creo que es el edificio más grande del Perú. Me dice, ¿pero te das cuenta que la gente se cola en la calle? O sea, han hecho una obra preciosa desde el punto de vista de la arquitectura. ¿Pero para quién? ¿Para la gloria del Estado o para los peruanos? ¿Para quién? ¿Qué otros puntos, además de la reforma del Estado? Que sin duda es, si no se corrige el cuerpo principal, difícilmente las extremidades van a funcionar como queremos los ciudadanos que funcionen. Yo quería también vincularlos a un tema que nos ha estallado desde hace tiempo en la cara, que es el tema de la criminalidad, el tema de la delincuencia. Y esta semana lo estamos viendo en vivo y en directo una vez más. Han matado a dos policías hace un par de días y hoy han asesinado a un cambista aquí en el corazón de San Isidro. Pero ya no es en una zona apartada donde pueda ocurrir este tipo de latrocinio, sino a vista y paciencia, en una zona donde se tranza por miles de millones de soles a la semana, ocurren estas cosas. Y sé que como han estado vinculados a sus respectivos planes de gobierno, sé que hay equipos, sé que hay iniciativas. Pero desde el Congreso, ¿qué se puede impulsar desde la primera hora para que esto mejore? Don Pedro. Bueno, mira, nosotros, ya lo ha dicho Pedro Pablo, esto tiene dos procesos. Es parte de dos temas que al final del día la resultante es que haya orden. La primera, nosotros hablamos de la refundación de la policía porque el fenómeno que estamos viviendo hoy día es diferente. ¿Es diferente cómo? Si nos hemos dado cuenta hace dos semanas, un grupo de delincuentes ha asaltado, un juzgado. Y tú no eres un juzgado, robar plata. Han ido a qué intimidar a los jueces. La semana anterior, a la policía, un policía que le guardaba resguardo a un fiscal, también fue amedrentado. Entonces, ¿qué ha pasado? Estamos enfrentando un nuevo problema. El cobrar cupos que los cobre sendero, que los cobre la delincuencia es lo mismo. Es igual de destructivo. Entonces, por eso tenemos que repensar la inteligencia, repensar la forma en que se maneja la policía. Hoy día, los países del mundo, de respuesta rápida, hablan de la general de armería, que es la policía militarizada, acuartelada, y que posiblemente los serenos y todas las fuerzas municipales dirijan el tránsito, como es en Inglaterra. Pero no tienen el poder coercitivo que va a estar trabajándose de una manera muy eficiente, con mucha inteligencia y actuar. Ese es un tema que lo está desarrollando, liderando Chino Costa y tiene propuestas muy interesantes. Pero paralelo a ello, viene el otro problema. Fíjate que los dos que han asesinado a los policías el otro día, hay gente que debía estar en la cárcel, en la calle. Fueron capturados en el 2014, en el 2015. Y por delitos que no les daban la salida inmediatamente. Ahora posiblemente el que capturemos ahora también era lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Conforme tú te vas alejando de los distritos, digamos, que tienen más posibilidad de protegerse, tú te vas a dar cuenta que los problemas son mayores, en que estamos en competencia con la delincuencia. Entonces, ¿qué pasa? El policía no hace bien el parque, el fiscal no quiere acusar y el juez no quiere juzgar. Hay el caso cuando se supo que le habían aplicado, hay una denuncia que nunca se llegó a cristalizar, dicen que el tema era que habían serruchado uno de los ramales del petróleo y se había ramado el petróleo y podían hacerse la denuncia. Y el fiscal dijo, bueno, eso usted lo puede decir porque se va hoy día a Lima. Yo vivo acá en la noche. Entonces, el problema ya está desbordando. Entonces, eso no es razón. Esto se puede buscar una solución integral. Hay países donde el fiscal y el juez viven también en el cuartel. Pero, ¿a dónde está la llave? ¿A dónde está la piedra de toque? Y ya lo hemos dicho. La piedra de toque está en el Consejo Nacional de la Magistratura. Tiene que haber un Consejo Nacional de la Magistratura que tiene que ser reestructurado. ¿Para qué? Para que el fiscal que no quiere ser fiscal se vaya. El juez que no quiere ser juez se vaya. Un parte mal hecho recibe el castigo correspondiente. Entonces, cuando hay toda la cadena que genera la legalidad, esta tiene que respetarse y todos tenemos que apoyarla. Como en cualquier país civilizado donde las instituciones funcionan. Vemos en las cárceles que todavía no se pueden poner los supresores. No lo sabemos por qué. Entonces, hay toda una cadena de hechos en los cuales tiene que haber una decisión política. Y lamentablemente... ¿Está clara la idea? No se está dando. Yo quisiera plantearles algo que me interesa mucho plantear a todos los candidatos al Congreso que han estado desfilando por este programa. Y que tiene que ver con la interrelación con el votante. El rendimiento de cuenta. La transparencia. Muchas veces ocurre que la gente se presenta al Congreso, promete amor eterno y cuando llega la curul se olvidan las cosas. Yo represento a nueve millones de personas. En realidad no representan a nadie porque no hay un compromiso directo con un segmento o no atienden en determinado espacio a sus electores. ¿Qué tipo de compromiso ustedes establecerían por las personas que nos están viendo para que eventualmente confíen en ustedes? Mira Pedro, yo creo que nosotros lo que vamos a plantear el día uno es la nueva ley electoral. Que nadie se acomode al curul. Vamos a ver si es necesario, si vamos a poder aprobar renovación por tercios. Vamos a aprobar un Congreso que realmente trabaje. No es la presentación del presupuesto una vez al año. Nosotros creemos que como cualquier presupuesto de una empresa, tiene que ser revisado bimensualmente, trimestralmente. ¿Qué has hecho? Yo te he dado plata. ¿A dónde has logrado? ¿Qué has hecho? Lo que me habías propuesto que ibas a hacer con el dinero. No lo estoy guardando para el último cuatrimestre. No señor. Usted va a tener que presentar su plan y va a tener que irlo ejecutando y vamos a ver si va logrando los marcadores que usted se ha propuesto. Entonces lo que vamos a tener es un control en la gestión. No puede ser que la gestión se vea un presupuesto y después dice, bueno, no lo he gastado este mes, lo estoy guardando para el último mes. Es, no señor, usted va a gastar y va a decir su plan, cómo lo va a manejar y qué cosas va a lograr. Porque si no, la plata está ahí, no se usa. Estos últimos cinco años el promedio no empleado del presupuesto ha sido 18%. Un promedio. Entonces, ¿esa plata no estaría mejor en los bolsillos de los ciudadanos? Ok, creo que está claro el concepto, pero si lo eligen, ¿cómo se van a mantener en contacto con usted? ¿Cómo van a rendir? ¿Cómo usted va a rendir cuenta a los ciudadanos? Yo creo que si viene a haber una gestión presupuestal, uno ha hecho campaña. Hay temas, por ejemplo, que yo he hablado con personas en Cerro Lagustino, 50 años, no tienen título de propiedad, no tienen agua y desagüe. 50 años. 50. Es impresionante. Y hay zonas en que la gente, nosotros, yo como empresario, cuando he trabajado en la sociedad nacional, hay grupos de empresarios que les interesa que el país funcione. Por una razón muy simple, Pedro, si al país le va bien, a ti te va a ir mejor. Al empresario le va a ir bien, al pueblo le va a ir bien, en conjunto nos va a ir mejor. Entonces, estamos trabajando con gente y revisitar lo que se está haciendo va a ser bien importante. Justamente la ley electoral debe estar en ese sentido. O sea, que tú estás eligiendo a alguien que te va a representar. Así es. Y tú lo ves. Hay mecanismos que se utilizan en otros países y que aquí, lamentablemente, no se incorporan y se tienen que incorporar. Estás a la buena voluntad del elegido. Entonces, tenemos que cambiar eso. Me encantaría seguir con ustedes por largos minutos más, pero el tiempo nos ha ganado.